¡Ah! ¡Chico nuevo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Sí! Y si tienes alguna cosa que arreglar, puedes hablar con Lorenzo. Claro que sí, cualquier cosa, lo que sea. Bien, pues creo que está todo por ahora. Mañana pasaré a visitarte y veremos cómo estás. Es un poco rarito, ¿no? Sí, es como sin pelo, ¿no? ¡Pero será idiota el Pelos este! ¡Esa sí que es buena! ¡Pelos! ¡Ya tenemos nuevo mote! ¡Ay! ¿Qué? Oye, ha sido a Mila. Enfermera, lleve al chico a su habitación. Ajá. Bienvenido. Y no te preocupes, ya verás cómo aquí te encuentras como en casa. Seguro. ¿Eh? ¡Eh, tú! ¡Eso es mío! ¿Esto? Me lo he encontrado ahí fuera y no veo que lleve tu nombre. Porque no sabes cuál es. Eso es, no sé cuál es, ni lo quiero saber. ¡Idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Mila! No seas maleducada, por Dios. Pídele perdón. Eso, eso. Pídeme perdón. Perdona. ¿Ya está? Ya está. Y ahora, a vuestras habitaciones. Nosotros iremos por la tarde a la azotea. Puedes venir con nosotros. Es un sitio guay. Ay, en ningún hospital hay sitios guay. Y he estado en mogollón. Esta me la apaga. Yo le arranco los pelos. ¡Los pelos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay!